Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a las actividades en línea del Museo Franz Mayer. En esta ocasión tenemos el placer de presentar al doctor Luis Javier Cuesta de la Universidad Iberoamericana, quien dará una conversación y una charla con el tema El barroco en Europa, algunas reflexiones. Este ciclo de conferencias pertenece al tema del barroco con el que el Museo Franz Mayer está celebrando sus 35 aniversario. El doctor Luis Javier Cuesta es director de la División en Humanidades y Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Es doctor en Historia del Arte con la tesis El arquitecto Claudio de Arciniega en el Virreinato de Nueva España, Vida y Obra. Tiene como áreas de investigación, arte y arquitectura en el Virreinato de la Nueva España en los siglos XVI, XVII y XVIII. Relaciones artísticas entre Europa y los Virreinatos americanos y teoría arquitectónica en la Nueva España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Luis Javier Cuesta, muchísimas gracias por aceptar y por tu generosidad para esta conversación y doy la palabra al curador de este ciclo de conferencias, a Abraham Villavicencio, que es el coordinador de investigación del Museo Franz Mayer. Muchas gracias a todos por su asistencia y agradecemos podamos mantener nuestro micrófono y cámara apagada. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Gracias, Itzel. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Amablemente esta tarde es de verdad para nosotros un gusto dar continuidad a este ciclo de conferencias que a lo largo de prácticamente todo el año conmemora el 35 aniversario del Museo Franz Mayer. Como hemos conversado en otro momento, pues decidimos que el tema que se elegiría para este ciclo de conferencias fue el así llamado barroco en función de la enorme cantidad de piezas de los siglos XVII y XVIII que Franz Mayer fue coleccionando a lo largo de toda su vida. El museo, al tener una vocación principalmente hacia las artes decorativas en virtud de esta colección, pues tiene un importantísimo conjunto conjunto de piezas de cerámica, de platería, de mobiliario, por no dejar tampoco de mencionar a los espectaculares biombos que posee la colección Franz Mayer, más los muy dignos ejemplos de pintura tanto europea como novohispana. Y de esa manera, pues es que hemos invitado al doctor Luis Javier Cuesta, que pues con mucha generosidad compartirá con nosotros esta tarde la charla que se intitula El barroco en Europa, algunas reflexiones. Y pues reitero el comentario de Itzel, les agradeceremos y podemos mantener micrófonos y cámaras apagados. A lo largo de la charla, vayan ustedes depositando en el chat las preguntas que quieran formular al doctor Cuesta que estableceremos un diálogo una vez que él termine su exposición y ahí aprovecharemos para leer las preguntas que ustedes vayan formulando. Pues muchísimas gracias a todos, gracias Luis Javier y pues sin más te damos la palabra. Muchísimas gracias Abraham. Me gustaría en primer lugar compartir mi pantalla para saber que todo se ve y está bien y me pueda quitar el primer nervio de cualquier conferencia ahora en este ambiente virtual. Se ve bien mi pantalla, se ve bien mi pantalla, por favor, si alguien me puede confirmar que así es, lo agradeceré mucho. Listo, listísimo, listísimo, se ve perfecto. Perfecto, bueno. Pues en primer lugar lo obligado son los agradecimientos, entonces quiero dar gracias por la invitación a estar aquí esta tarde a compartiendo estas reflexiones al Museo Franz Mayer, Museo Amigo desde hace muchos, muchos años, a su directora, la maestra Alejandra de la Paz. Muchas gracias Ale, si estás por ahí o si ves la grabación después. Muchas gracias a Abraham, que es como se dijo el curador de este ciclo de conferencias. Yo no sé si Abraham se acuerde, pero hace un poco más de un año, en marzo del 2020, presentamos juntos un libro de la doctora Alejandra González Leiva en el Museo y esa fue mi última actividad pública. Esta es ahora una de mis primeras actividades públicas de este año, entonces incluso hay una cierta justicia histórica en el hecho de que en ambos casos haya sido en el Museo Franz Mayer. De verdad, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, me gustaría partir de un par de premisas, si me lo permiten. Antes de empezar a hablar formalmente, me gustaría hacer un par de reflexiones. La primera reflexión tiene que ver con las palabras textuales que acaba de pronunciar también Abraham, el así llamado barroco. Ese así llamado barroco nos permite toda una serie de reflexiones sobre por qué llamamos a las cosas como las llamamos, cuándo las empezamos a llamar así, por qué las llamamos de esa forma y no de otra forma, y si esos significados son inmanentes, estructurales, si prefieren, o coyunturales. Algunas de esas cosas saldrán hoy en la charla, creo. Esa sería un poco mi primera premisa, porque si lo que esperan, y me referiría a eso inmediatamente, si lo que esperan de esta charla es que yo empiece a hablar del hiperdecorativismo, de los repertorios formales, del abigarramiento en el ornato, de toda esa serie de cosas que automáticamente son las que se representan en un imaginario colectivo, cuando pronunciamos la palabra barroco, esas características formales, incluso si prefieren ese carácter formal, vayan olvidándolo. Eso no va a pasar, no va a ser eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de otras cosas, espero, que por lo menos tan interesantes y no más. Esa es una primera premisa. Otra premisa es esa vieja división entre el barroco católico y el barroco protestante, que también se suele poner o sacar a colación cuando hablamos de barroco y en particular de barroco en Europa. Hay un barroco católico en España, en Francia, en Italia, o por lo menos en lo que conocemos como Italia en ese momento, y hay un barroco protestante en Holanda, en Alemania, que tienen bases de partida completamente diferentes. Hoy voy a intentar demostrar lo contrario. No voy a demostrar nada, pero voy a intentar presentar algo que iría en contradicción con esa idea. Porque finalmente, cuando Belflin escribía su Renacimiento y Barroco, o sus conceptos fundamentales de la historia del arte, o cuando Werner Weisbach escribía su Barroco, Arte de la Contrarreforma, y sin duda esos libros han moldeado la mente de varias generaciones de estudiosos, cuando eso ocurría, pues estábamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es decir, hace unos 100 años. Creo que hoy podemos hablar de otras cosas, o por lo menos podemos hablar en otros términos, y podemos, para empezar, discutir otra vez, utilizando las palabras de Abraham, ese así llamado barroco. Una última premisa, y con eso arrancaría. Cuando Abraham me dijo, bueno, y todo eso lo tienes que relacionar con Nueva España, entré en una pequeña crisis, ¿cómo voy a hacer para aterrizar estas reflexiones sobre el arte nuevo hispano? Entonces, mi propuesta va a ser, y espero que les parezca adecuada. Después de estas reflexiones generales sobre eso que llamamos barroco en Europa, voy a intentar plantear otras reflexiones paralelas, de manera breve, para ver si algunas de esas reflexiones coinciden, o nos suscitan alguna observación, o vemos algunas resonancias. Esperaría que en particular esa última propuesta, esa propuesta final, nos permita discutir, nos permita hablar en esas preguntas del final de la charla. Bueno, creo que más o menos con eso estoy pintando un poco el campo, estoy pintando el lugar en el que pretendo actuar, y si me lo permiten, comenzaría. Si los nombres en la historia y en la historia del arte, las categorías, las semánticas, son a veces irritantemente imprecisos, irritantemente faltos de significado, o más bien llenos de significados diferentes, el concepto de barroco, el nombre de barroco, la semántica de barroco es una de ellas. Es enormemente confuso, especialmente por la enorme cantidad de significados que se le han ido añadiendo a lo largo del tiempo. No importa que nos refiramos al término estilístico en esa acepción despectiva que lo generó, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con el arte académico, que en portugués, muchos de nosotros lo sabemos, signifique algo así como una perla mal hecha, una perla imperfecta, un barroco, como dirían un italiano, o el berrueco de algunos dialectos de la zona castellana, o que designe, porque también ocurre así cuando se dice barroco, que designe un modo para la lógica formal. Hay un modo del pensamiento de la lógica formal que se llama pensamiento barroco, o que se refiera a una cuestión que tenga que ver con la política, o con la economía, o con la religión, o con la sociedad, más que con el arte, o con la historia. Como pueden ver, nada más eso ya plantea una serie de significados complejos. Como decía antes, espero no defraudar a nadie, espero que nadie se vaya del zoom en este momento, al comenzar por decir que no voy a hablar del barroco como ese arte extravagante, recargado, pomposo, abigarrado, con horror evacui, con un repertorio formal hiperdecorativo, no voy a hablar de eso, tal vez algunos esperaban que iba a hablar de eso, no lo voy a hacer, pero tampoco me voy a restringir demasiado, no voy a hablar solo de lo que algunos llaman el estilo romano de 1630, que es evidentemente algo mucho más localizado, mucho más situado en el tiempo, o el famoso alto barroco, que algunos teóricos también manejaban a mediados del siglo XX. Dado que, como dirían los latinos, en el medio está la virtud, y medio virtus, voy a intentar destacar al contrario, algunas reflexiones, algunas cuestiones, algunos problemas, me gustaría que los pensaran como problemas que considero importantes a la hora de clarificar y clasificar los problemas artísticos en Europa en esos siglos XVII y XVIII, de los que hablaba Abraham. Si hay algunas cuestiones que puedan darnos coherencia, que puedan arrojarnos luz a un panorama de por sí tan variopinto en una centuria que nos da los siglos XVII y XVIII, nos dan por igual progresos filosóficos y progresos científicos. Es el momento de Spinoza, pero también el momento de Newton, que nos dan controversas teológicas fortísimas, la contrarreforma católica romana y su acción sobre la Europa de la época, que asiste a desarrollos importantes en el campo económico y político, que decir, de la Francia de Luis XIV, que asistimos también a un cambio enorme en el cristianismo con un importante providencialismo, con una importante discusión sobre la providencia, la divina providencia, el destino, la buena muerte, la buena vida. Todas esas cuestiones voy a intentar darles alguna vuelta para ver si podemos sacar conclusiones de a qué podemos llamar barroco o a qué podemos llamar características del barroco. En concreto me voy a referir a cuatro cuestiones diferentes que ojalá puedan clarificar un poco todo el farragoso, la farragosa introducción anterior, todo lo que les acabo de decir, ojalá pueda clarificarlo un poco más, porque desde mi punto de vista no puede entenderse el arte y las manifestaciones artísticas y la historia europea durante los siglos XVII y XVIII sin detenerse a reflexionar sobre cuestiones tan importantes como la relación del hombre con la naturaleza, la relación del hombre con la creación, con la creación natural. Las cuestiones que tienen que ver con las pasiones humanas y el alma cristiana, cómo se relacionan los sentimientos, las sensaciones, la sensualidad y el pensamiento cristiano, las implicaciones e imbricaciones entre alegoría, vida y realidad, cómo se explica la realidad, cómo se explica la vida, el hombre barroco, el título de uno de los libros más importantes sobre ese periodo, el hombre barroco. Y finalmente, pero no menos importante, hablaba antes de la ciencia, de Newton y de Spinoza, conceptos fundamentales para el arte del periodo que son los conceptos de espacio, de tiempo y de luz. Esos conceptos, esas cuestiones, realismo y naturalismo, como están viendo aquí, pasiones humanas y alma cristiana, alegoría y realidad y espacio, tiempo y luz, son las cosas a las que voy a dedicarles a continuación unos cuantos minutos para intentarlas explicar un poco mejor. Para empezar con la primera de esas cuestiones, con la relación con la creación, con la relación entre realismo y naturalismo, traje dos citas. La primera del pintor conocidísimo, Michelangelo Merisi, Caravaggio, como saben probablemente muchos de ustedes, tal vez todas, tal vez todos, acaba de aparecer un Caravaggio en una casa de subastas madrileña y el mercado se ha cimbrado, se empiezan a hablar de cifras de más de 100 millones, más de 100 millones de dólares, es más de 100 millones de euros, para el cuadro que ahora mismo está en disputa en la ciudad de Madrid. Michelangelo Merisi Caravaggio decía, y cito, todas las obras, no importa quién las haya pintado, no son sino niñerías, a menos que estén hechas y pintadas del natural. Y no puede haber nada mejor que seguir a la naturaleza. Esto a principios del siglo XVII, finales del XVI, principios del XVII, no solo era una declaración de intenciones, sino además las bases de un conflicto enorme entre clasicismo y naturalismo en la pintura prácticamente de todo el mundo conocido y que trajo enormes consecuencias posteriores. Un poquito después, en 1677, uno de los más importantes teóricos de las artes, Roger de Pillé, al hablar sobre Rubens, dice que Rubens estaba tan persuadido de que la finalidad de la pintura era imitar la naturaleza perfectamente, que no hacía nada sin consultarla. Hizo la pintura más viva y más natural que la naturaleza misma. Esa superación de la naturaleza, de la viveza natural, es uno de los tópicos de la teoría de las artes de este momento y lo escucharemos una y otra vez. Aunque definida con diferentes nombres, un lugar común en las realizaciones artísticas del periodo será la verosimilitud, la apariencia de realidad, la sensación de estar en la historia, la sensación de ser parte de la historia. En el caso de la pintura y de la escultura, los temas tradicionales, los temas mitológicos, los temas religiosos, incluso el retrato, van a ser tamizados, van a ser filtrados, van a ser reobservados a través de una nueva visión, una visión naturalista, que va a cambiar algo que parecía inamovible, que eran los géneros mayores y menores de las artes definidos ya desde Alberti, desde finales del siglo XIV, principios del siglo XV, Alberti define los géneros, géneros mayores y géneros menores, y en este momento, los antaños, hasta ese momento, considerados por Alberti como los géneros menores, el paisaje, la naturaleza muerta, la pintura de costumbres, la pintura de género, serán reconquistados por los artistas, serán dignificados por los artistas en aras de un firme, a un firme compromiso con la ilusión de realidad, con la ilusión de naturalismo, que no quiero profundizar demasiado en esto, pero también tiene profundas implicaciones, tanto filosóficas como religiosas. Ese compromiso se enlazará directamente, y lo veremos después, con una enorme expansión del conocimiento y la ciencia en este siglo. La óptica, las ciencias naturales, la física, Galileo, el telescopio, Leuwenhoek, el microscopio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese conocimiento más amplio del universo se traduce, entre otras cosas, en esa aproximación al natural. Como decía antes, es quizá Caravaggio, Michelangelo Merisi, uno de los primeros, si no es que el primer impulsor del naturalismo en el periodo. Fíjense que estoy obviando decir en el arte barroco, en el periodo, a principios del siglo XVII. Como tal, como gran impulsor, como profeta del natural, será reconocido por todos sus contemporáneos y por sus biógrafos posteriores. Entonces, eso no se consiguió sin conflictos con otros artistas. Y hay que decir, por ejemplo, que esa famosa disputa con los hermanos Carracci, con el clasicismo boloñés, tenía sus raíces, hundía sus raíces en esa distinta concepción del natural y de la idea de la perfección artística en ese concepto. En esta muerte de la Virgen, que está en el Museo del Luzgo, de la que uno de los teóricos contemporáneos, Velori, señalaba que se parecía demasiado a una mujer ahogada. Dice la leyenda que Caravaggio utilizó a una mujer ahogada en el Tíber, en Roma, como modelo para la Virgen. Esa muerte de la Virgen fue rechazada. Fue rechazada por los sacerdotes romanos de la Iglesia de Santa María de la Escala, que la habían encargado. La consideraron escandalosa, la consideraron no decorosa, como ocurriría pocos años después con la Virgen de Loreto y los pies sucios de los peregrinos que se arrodillaban delante de ella. Esa pintura rechazada por los sacerdotes romanos de Santa María de la Escala fue inmediatamente comprada por el embajador del duque de Mantua, un tal Rubens, quien la expuso públicamente durante ocho días. Hoy probablemente nos parece una de las manifestaciones más convovedoras de la piedad religiosa del Seichento, pero en ese momento, principios del 1600, muchas personas consideraron escandalosa, indecorosa, incluso algunos utilizaron la palabra repugnante. Como digo, Belori decía, se parece demasiado a la mujer ahogada en su momento. Detengámonos también, y por supuesto si alguien después quiere regresar sobre Caravaggio, no se preocupen, hay más obras de Caravaggio en esta presentación. Detengámonos en otra sorprendente, tal vez no su obra más conocida, pero desde luego sí sorprendente, prueba de la búsqueda de ese aliento vital, de ese aliento natural, de ese aliento realista, por parte de los artistas contemporáneos. En este caso, Gian Lorenzo Bernini esculpirá la verdad revelada que está hoy en la Galería Bordese, en el año 1646. Quiero que se fijen en esta escultura como la ilusión de la carne y de la piel, de la morbidez, de las formas orgánicas, versus las telas que rodean a la figura de la verdad revelada, la franca sensualidad de la figura, nos recuerdan la importancia del natural para los artistas de la época, insisto, en el natural, y que no nos deberían, no nos debería ser demasiado difícil relacionar con una de las obras también más conocidas del periodo, las famosas tres gracias de Rubens, para bien, para mal, para lo que sea, insisto, una de las obras más conocidas del periodo, pero en las que esa búsqueda casi, casi compulsiva de la realidad, del natural, de la verdad, de la figura humana, aparecen, como podemos observar, en estas composiciones, natural, realidad, realismo, naturalismo, como decía, podemos pensar en muchas frases, pero serán uno de los caballitos de batalla, tanto de la teoría artística, como de los artistas, a lo largo de todo el periodo. Ahí, podría haber elegido miles de obras, de ese naturalismo, de ese realismo barroco, podríamos incluso distinguir entre naturalismo y realismo y ver qué significa cada uno de los dos términos en detalle, qué es lo que quiere decir con eso Pacheco, el suegro de Velázquez, cuando habla largo y tendido en su arte de la pintura sobre el término, pero también habría que ver por qué Velázquez plantea en esta representación tan conocida también de los borrachos o del vaco, acompañando a los bebedores y coronando con hojas de parra a su séquito, nos acompaña en este cuadro de mitología clásica Velázquez de un lenguaje absolutamente no idealizado, en clara contraposición con el lenguaje mitológico del siglo XVI, del renacimiento precedente, en este caso Velázquez omite ese lenguaje idealizado que era característico previamente para narrar las fábulas de los dioses clásicos y en cambio los mezcla con los más comunes de los mortales, con ese soldado que se arrodilla, con esos campesinos, mendigos, andrajosos, cuyo referente más inmediato probablemente podríamos encontrar en la primera pintura de Rivera antes y después de marchar a Nápoles y de convertirse en uno de los exponentes fundamentales de ese realismo y naturalismo en la pintura europea, esa relación entre Rivera y Velázquez que ha sido repetidamente señalada fundamentalmente a través de la importación de cuadros de Rivera por los virreyes de Nápoles en su regreso a España, del conocimiento temprano de Caravaggio a través de copias pero también de Rivera a través de esos cuadros que se traían por parte de los nobles españoles y Velázquez sin duda en este caso narra esa fábula con esos personajes rindiéndole pleitesía porque con el vino encuentran alivio a su infortunio. Es un enfoque completamente natural, completamente real. Quiero agotar un poquito el argumento y en este caso me muevo hacia el norte de Europa, me muevo hacia la Holanda protestante y podemos encontrar aquí de nuevo esa descarnada descripción de la realidad física que en este caso Rembrandt nos ofrece con esta mujer sentada en una peña que interpreta al desludo femenino lejos de una Venus griega, al contrario, como una mujer de pechos fláxidos, de manos callosas, con marcas de ligas en la pantorrilla si se fijan en sus dos pantorrillas, se le ve incluso la marca de la liga de sus calcetas, no sería de extrañar, no debería de sernos extraño que esta figura fuera detestada por los defensores de los sistemas clásicos de representación y de proporción. En ese sentido, Rembrandt tuvo la oportunidad de sufrir también las iras de los defensores del modelo clásico y de ese sistema de proporciones que venía heredado ya desde la antigüedad. Incluso, no solo estas representaciones de mujeres, de mendigos, de las tres gracias o incluso de la Virgen María, incluso los temas religiosos sufrieron esta aproximación, la iconografía del arte religioso que en principio debería ser más resistente a pintar los personajes de las Sagradas Escrituras con ese realismo hacendrado sufrirá las consecuencias de ese análisis realista, naturalista hasta sus últimas consecuencias del periodo, de este momento en los siglos XVII y XVIII. Ese naturalismo, ese realismo hacendrado. En particular, me gustaría mucho insistir, por como creo que se ha hecho notablemente a lo largo de los últimos años en la importancia de las oraciones, de las meditaciones, de las prácticas piadosas, de las prácticas litúrgicas, de las prácticas devocionales en las artes. Artes que ofrecían modelos, artes que ofrecían acompañantes a esas prácticas devocionales, litúrgicas, piadosas. En particular, y por poner un ejemplo, la importancia de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, de los ejercicios espirituales de los jesuitas, no solo, habrá otros, los filipenses, los oratorios de San Felipe Neri también jugarán un papel fundamental en la difusión de estas formas de devoción y de piedad, pero sí insisto en los ejercicios espirituales de San Ignacio y especialmente en la apelación que los ejercicios espirituales de los jesuitas hacen a través de sus casas de ejercicios donde se aceptan los fieles, hace a la apelación de la experiencia de los sentidos, la apelación de la experiencia de los sentidos para conocer el mundo real, pero sobre todo para la famosa composición del lugar, para la famosa compositio loqui, el ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se haya lo que quiero contemplar en mi oración, la capacidad de la imaginación de revivir los espacios y los personajes de la meditación religiosa. Esa necesidad de la secularización de lo trascendente, de convertir a lo trascendente, a lo milagroso, al espacio de lo sagrado en cercano, accesible y comprensible a través de los sentidos, parece particularmente hacendrado, parece particularmente interesante en este ejemplo que les ofrezco. Este es el Cristo de la Clemencia que hace para la Catedral de Sevilla y en particular para el canónigo Vázquez de Leca uno de los escultores más importantes de todo el siglo XVII hispano, Juan Martínez Montañés, dice la leyenda que algunas de sus piezas llegan al Virreinato, algunas de sus piezas se pueden encontrar en América, no solo en el Virreinato de Nueva España, también en el Virreinato del Perú y quiero reflejar, me parece particularmente importante comparar los términos de ese contrato original, el contrato original dice y cito a la letra, ha de estar vivo antes de haber expirado con la cabeza inclinada sobre su lado derecho, mirando a cualquier persona que estuviese orando al pie de él, como que está el mismo Cristo hablándole y como quejándose de que aquello que padece es por él. La obra está hecha para que el fiel arrodillado a la izquierda del crucifijo pueda verle directamente a los ojos de Cristo y se pueda establecer esa comunicación muda, esa comunicación visual entre las figuras. Comparemos esos términos, ha de estar vivo antes de haber expirado, mirando a cualquier persona que esté orando al pie de él, con lo que dice San Ignacio cuando escribe en el primer coloquio de los ejercicios espirituales, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz hacer un coloquio como de creador es venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados. Otro tanto mirando a mí mismo lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Creo que resulta evidente la influencia como decía de estas prácticas devocionales, de estas prácticas piadosas, de estas prácticas litúrgicas, en este caso encarnada en la escultura polícroma, en madera, en el ámbito hispano, en el ámbito hispánico, que muchas veces tomamos como una característica formal, una característica decorativa, una característica hiperdecorativa, si lo prefieren, pero que me parece encuentra toda su potencia, toda su expresión en estas prácticas de oración. Seguro que tendremos tiempo de discutir sobre esto después, pero inevitablemente este afán de naturalismo, este afán de representar la creación, este afán de representar y de enfrentar el mundo, tendrá, como decía antes, un impacto dramático en los famosos géneros menores, en esos géneros pictóricos que para Alberti eran secundarios, el paisaje, el bodegón, la naturaleza muerta, la pintura de género, que aun cuando no fueron inventados en este momento, sin duda, sin duda, se elevarán a una posición que nunca antes habían tenido y que le costará seguir manteniendo después con la llegada del arte académico. Pensemos, por ejemplo, en esta obra, esta vista de Delft, aproximadamente hacia 1662, que pinta Fermére, otra vez en la Holanda protestante, y que, como pueden observar, tiene calidades fotográficas, exactitudes topográficas, percepción de la perspectiva aérea, podemos incluso adivinar el aire entre nosotros y esas mujeres que están a la orilla del río y ya no digamos con los edificios que están atrás, las manchas de luz que están no solo en el reflejo del agua del río, sino también en los costados de los barcos, y podremos entender por qué buena parte de los estudiosos de la pintura de esta época se han preguntado sobre las cámaras oscuras, sobre la óptica, sobre los avances de esta época como es Betlana Alpers en su pictura Autavicio tan conocido y se habrán y se han preguntado se han preguntado históricamente los historiadores por qué tuvieron los pintores esa necesidad de reproducir casi casi frenéticamente la realidad. Algunos historiadores decían incluso que eran retinas privilegiadas, que Velázquez, que Fermer, que Hals, que Rembrandt eran retinas privilegiadas, no lo sé, yo no tengo las retinas de esos señores en mis manos para saber si tenían más bastones y conos que nosotros pero desde luego es muy importante. Viendo esta obra nos explicaremos como decía por qué se ha insistido tanto en la relación entre los pintores de esta época y en particular en los pintores holandeses de esta época y en particular Fermer y Hals y los avances en óptica, anatomía de la visión, avances sobre las refracciones, las difracciones, las leyes sobre la luz, etcétera, etcétera, etcétera en ese ámbito. Por lo que respecta a la pintura de cosas, por lo que respecta a la pintura de objetos, la pintura de las nature morte, de las naturalezas muertas, en el siglo XVII en Flandes, en Holanda, en Italia, en Francia, en España, todos los pintores, todos los artistas de una manera más o menos importante, religiosos, como era el caso de Fray Juan Sánchez Cotán, de este cartujo español, o laicos, se pondrán manos a la obra en la representación de floreros, pinturas de frutas, instrumentos musicales, cacharros de cocina, comida en general, piezas de caza, pescados, ciervos, etcétera, etcétera, etcétera. El realismo, el naturalismo, el esfuerzo pictórico, el tour de force, que aparece en estas obras, lejos de ser solo, ese mero ejercicio de representación de la naturaleza, se han interpretado más bien, como decía, a la óptica de una reflexión filosófica y teológica sobre la creación divina, como un reflejo de esa creación divina hasta en las cosas más humildes, hasta en las cosas más miserables, también como reflexiones sobre la fugacidad de ese melón, de ese repollo, de ese membrillo o de ese calabacín o ese pepino que en cualquier momento se pudrirán, desaparecerán, serán comidos por los gusanos. Hay dos reflexiones, por tanto, en esta representación absolutamente mimética, fotográfica de las sombras, de las calidades, de las texturas de los objetos, que tienen que ver uno con entender la creación divina, con asir la creación divina, con comprender la creación divina y otra sobre una reflexión sobre la fugacidad de las cosas, sobre la fugacidad de la vida, que veremos de nuevo cuando hablemos de los memento mori, cuando hablemos de los cuadros de Vanitas, cuando hablemos de los cuadros que permiten la reflexión sobre la muerte. El auge de esta pintura de género, finalmente, y para cerrar este primer punto sobre el realismo y el naturalismo, a pesar de esta exaltación de lo real, de lo natural, no puede, sin duda, desligarse de ese contenido moral, de ese contenido religioso, de ese contenido de alegoría de la existencia, como axiomas de una sociedad, como ejes de una sociedad, no me importa si es católica o si es protestante, como digo, también en Holanda, también en los entornos protestantes aparece esta aproximación a la realidad y aún así seguir siendo uno de los logros más extraordinarios de las artes en este naturalismo barroco. Esa visión artística, ese momento en esta época de los siglos XVII y XVIII, en el que la ciencia asume un papel predominante y que está caracterizada en el caso de las artes por una preocupación ante conseguir la verosimilitud y la representación del mundo material no es accidental. Desde ese punto de vista, Caravaggio, Hals, Velázquez, Rembrandt o Fermére son sin duda los equivalentes en el terreno de las artes a Galileo, a Kepler, a Francis Bacon o a Descartes. Bueno, ¿qué pasa? Eso ocurre con lo exterior, pero ¿qué pasa con el interior? ¿Qué pasa con lo que ocurre dentro del ser humano? ¿Qué pasa con sus pasiones, con sus sentimientos y con el alma cristiana? La primera cita es de Descartes, acabo de hablar de Descartes en su tratado de las pasiones del alma de 1649 y Descartes dice, cito, la principal utilidad de la prudencia o de la templanza, acuérdense, virtudes cardinales, es la de enseñarnos a ser dueños de nuestras pasiones y así dominarlas y dirigirlas de forma que los males que ocasionan sean llevaderos y que incluso podamos obtener algún gozo de ellos. Lo que está diciendo Descartes básicamente es que hay que dominar las pasiones, que las pasiones tienen que ser reducidas por la razón, es Descartes. En cambio, unos años después, su compatriota Charles Lebrun en su famosa conferencia sobre las expresiones, sobre la expresión en 1677 dice y Charles Lebrun es importante porque no solo define las emociones sino que pinta las emociones en sus famosas ilustraciones dice ¿Cómo se expresa la emoción de temor? Y cito la emoción de temor se expresa por la ceja levantada hacia la nariz el iris brillante en inquieto movimiento la boca abierta tirante hacia abajo y más abierta hacia las comisuras la tez más enrojecida incluso que por el amor o el deseo pero no tan bella tendiendo a la libidez distingue al menos tres emociones o tres sentimientos el temor el amor y el deseo y la libidez y según Charles Lebrun el amor o el deseo tiene la tez menos enrojecida pero más bella mientras que el temor la tiene más lívida ese sería como el resumen en el terreno de la psicología hemos estado hablando del terreno de la naturaleza pero en el terreno de la psicología no podemos por menos que asombrarnos ante la ampliación extraordinaria de la gama de emociones representadas en las artes la preocupación por las pasiones por los afectos por los sentimientos por las sensaciones por las pasiones del alma como decía Descartes esos contenidos que revelan tanto una presencia espiritual como una experiencia corporal el interés por los estados extremos del sentimiento por ejemplo la visión religiosa el interés hacendradísimo por representar la visión del milagro la visión extática la visión del éxtasis de los santos inmediatamente seguro alguien está pensando ya en el éxtasis de Santa Teresa de Bernini todas esas representaciones todos esos intereses ilustrarán nuevos campos en el mundo artístico en el mundo de las artes y adquirirán un repentino protagonismo en este momento y lo seguirá siendo así a lo largo de todo el 17 y el 18 el retrato de la vida interior la vida interior pasa a ser un protagonista fundamental de la representación de las representaciones artísticas los artistas tendrán libros que hablen sobre las expresiones sobre las emociones sobre los afectos enseguida regresaré sobre esto el resurgimiento de las pasiones era por supuesto una consecuencia de ese naturalismo que veía antes pero también tenía mucho que ver con la nueva actividad de los estudiosos de la vida emocional este autorretrato de Rembrandt en una expresión emocional realmente fascinante o este muy conocido muchacho mordido por un lagarto de Caravaggio esa reacción del ay me mordió mugre lagarto que pueden ver en su dedo corazón de su mano derecha mordiéndole la punta del dedo esos esos dos obras son algunos de los primeros intentos que vamos a ver a principios del siglo XVII de cómo plasmar la expresión y la emoción en las artes poco a poco eso se irá convirtiendo en indagaciones cada vez más profundas de la vida emocional y así por ejemplo encontramos en ese magnífico Bernini en ese David de la Galería Borghese el ceño fruncido los labios apretados hacia adentro que revelan resolución y fuerza en el momento de enfrentar a Goliat en el momento de enfrentarse a su prueba máxima en la vida por voluntad de Dios extraordinaria una de mis obras favoritas sin duda también la introspección de Betsabe ante el momento en el que llega le llega la carta de David expresándole su amor impuro Betsabe la acaba de leer y su cara de oh Dios mío qué demonios voy a hacer con este rollo el rey me ama y se me declara en una carta ese tipo de emociones ese tipo de sentimientos esa introspección esa lucha entre las emociones correctas y las emociones indecorosas aparecen en esa en esa figura el hermoso desnudo sin duda de Betsabe del pintor holandés está opacado aquí en esta historia por el trágico significado interno de la historia del adulterio de Betsabe con el rey David que como saben acaba con la muerte del esposo de Betsabe es desde luego el amor una de esas pasiones más frecuentemente representadas como decía precisamente Lebrun una de las pasiones más representadas en el arte del periodo en el arte de la época ya sean los temas eróticos de la mitología clásica que decir de las hazañas por Tichano las famosas poesías antiguo testamento como este que estamos viendo aquí del libro de los reyes sin embargo también las expresiones las emociones y los sentimientos encontrarán vías muy diferentes de expresión siempre partiendo de ese realismo siempre partiendo de ese naturalismo fíjense aquí en esta en lo lejos que nos encontramos de la pasión carnal de las miradas o de los gestos elocuentes en esta meditación de Magdalena de María Magdalena de Georges Latour este en este caso lo que nos llama la atención es la inmovilidad la inexpresividad el estatismo de la figura de María Magdalena pero que nos revela al mismo tiempo el estado de alma al desnudo de la antigua pecadora y ahora penitente como Magdalena ha pasado de ser la meretriz a ser la penitente por excelencia y como ese conflicto de emociones está pintado con auténtica maestría aquí por Georges Latour siempre siempre esas pasiones del alma humana que acaban siendo las pasiones del alma cristiana son uno de los medios por excelencia para la exposición de los artistas lo que los italianos llamaban los afectos los afectis la disquisición sobre la importancia de los afectos en las artes en la representación humana fíjense por ejemplo como en este caso en particular en esta pintura de Rubens el medio por excelencia para la exhibición de las pasiones del alma abajo en la mitad inferior del cuadro son las complejas composiciones con muchas figuras cada figura representa un afecto cada figura representa una emoción desesperación esperanza ruego anhelo miedo cólera incluso cada una de las figuras si son capaces de detenerse en la contemplación de una de ellas y de sus rostros encontrarán un estudio casi casi antropomórfico casi casi filosófico de cada una de las emociones posibles en el espíritu humano el terror el asombro la esperanza la alegría de cada uno de esos personajes que están asistiendo en ese momento a los milagros del exorcismo de San Francisco Javier perdón de San Francisco Javier de San Ignacio de Loyola en esta pintura del altar mayor de la iglesia de los jesuitas de Amberes todas esas emociones todas esas emociones de la iglesia de San Francisco Amigos un momentito por favor hay un problema con la conexión del doctor me imagino que hubo alguna falla en los datos porque incluso se desconectó un segundito por favor y en un momento continuamos con la conferencia gracias por su paciencia odio esa expresión de que la tecnología no tiene palabra cuando alguien más la utiliza siempre digo que poca no tuvo prudencia era redundante y me acaba de pasar a mí supongo que es karma perdón no sé por qué se reinició mi computadora una disculpa ojalá sea la última vez que ocurra y gracias por aguantarme me conecté lo antes posible ahora sí que son los nuevos problemas técnicos que antes por supuesto no existían hasta esos momentos con las videoconferencias pero no al contrario muchas gracias me acuerdo en este momento con lo que dices de los problemas técnicos cuando se fundía el foco del viejo proyector de diapositivas y había que esperar a que alguien trajera un foco de repuesto que quién sabe dónde los guardaban para poder continuar con las proyecciones bueno si todos me confirman que la presentación está bien se ve bien se me escucha bien y estamos donde estábamos que es en los milagros de San Ignacio de los Yola de la iglesia de los jesuitas de Amberes entonces podemos continuar todo perfecto muchísimas gracias y de nuevo reitero mis disculpas a todos a todas perdón de veras que nada nada me parece peor que la pena que estoy pasando en este momento con todos ustedes bueno decía que uno de los temas en los que todos estos estudios sobre emociones sobre afectos y sobre la espiritualidad interna cobra toda su dimensión todo su valor es por supuesto el retrato no es una casualidad que para muchos la época dorada del retrato y no estoy hablando solo del retrato hispano estoy hablando del retrato prácticamente en todas sus facetas sean estos siglos XVII y XVIII aquí habrá una beta enorme para la penetración del artista tras la máscara de la apariencia externa el buscar los sentimientos podríamos discutir hasta la saciedad sobre si Velázquez hubiera sido el artista que es si no hubiera sido por los retratos muchos consideran que Velázquez es fundamentalmente básicamente uno de los grandes artistas de la historia por su habilidad en la pintura de retrato por la por esa penetración psicológica profunda de la que el artista es capaz por ejemplo en este en este retrato de su esclavo manumitido de su viejo esclavo liberado Juan de Pareja es usualmente en estas obras tanto en las de etiqueta cortesana del poder que representan una imagen del gobernante como en las que escapan de esos ámbitos y acuden a un ámbito más cercano más personal más incluso diríamos familiar en esas obras como en este retrato nos sobrecogen a veces su franqueza su intimidad su cercanía su inmediatez pero también porque no el porte orgulloso y digno del viejo esclavo el viejo esclavo Juan de Pareja que pasó a ser después su discípulo y fue un pintor de bastante mérito en la misma época en la época de Velázquez una de las características de la personalidad más íntima de Juan de Pareja sin duda a la vista de esta representación es su orgullo y su dignidad no parece que haya lugar para el error ¿qué decir de la manera por ejemplo que Hals en Holanda junto con Rembrandt probablemente los dos artistas más importantes de la sociedad burguesa holandesa protestante tiene esa manera de asomarse a la vida interior de sus modelos a la vida interior de estas regentas del asilo de anciana de Harlem con una penetrante caracterización de estas secas y adustas mujeres abrumadas de vejez y de crepitud pero al mismo tiempo orgullosas de su trabajo listas para seguirlo desempeñando y orgullosas también de su carácter corporativo seguimos explorando los sentimientos como decía probablemente muchos esperaban que esta obra apareciera en algún momento la representación del éxtasis místico de la visión mística de la visión milagrosa es probablemente una de las más obvias en las manifestaciones externas de la espiritualidad y de los sentimientos internos tanto si asumimos las características del amor divino representado por el éxtasis místico como la sublimación de una experiencia corporal sensorial sensible esa posibilidad fue sin duda explotada hasta sus últimas consecuencias aquí por Bernini esa necesidad de reflejar el desvanecimiento el desmayo la agitación turbulenta del espíritu la expresión apasionada del rostro la boca entreabierta en un gemido todo eso se une para crear una imagen única del transporte del viaje del éxtasis me da igual si es espiritual o es carnal me da igual si es místico o si es físico en cualquier caso así lo describe la propia Santa Teresa el ángel que clava un dardo de oro en su corazón dejándola toda abrazada de un amor grande de Dios termino termino con las cuestiones que tienen que ver con esos estados de emoción y diríamos incluso los estados extremos de emoción por ejemplo la muerte y el martirio temas típicos del periodo también el levantamiento de la cruz de Rubens tema trágico compendio de emociones el rostro del salvador que trasluce indefensión la mirada de angustia la sumisión nos proporciona un contrapunto fantástico a las miradas brutales casi diríamos sádicas de los sallones que lo están torturando la fe y la entereza ante la muerte de Cristo se conjuntan en esta época con una gran curiosidad por una parte por el dolor y el sufrimiento pero por otro lado por la agonía y la crueldad de los verdugos o por el espanto y el horror de los espectadores así por ejemplo en el martirio de San Bartolomé tenemos esos tres sentimientos al mismo tiempo espectadores verdugos y el santo se unen en un coro casi casi sublime de emociones cada una de sus emociones propias cada una de sus emociones distintas el dolor la expectación el sadismo la espera el dramatismo el lamento los yo etcétera creo que he dibujado el asunto de las emociones y pasaría ahora a mi punto número 3 alegoría y realidad el francés Francis Carle en sus emblemas de 1735 dice antes de que se conocieran las letras Dios era conocido por jeroglíficos en efecto que son los cielos la tierra y toda criatura sino jeroglíficos y emblemas de su gloria y César de Ripa en su iconología de 1593 nos describe la verdad esa verdad como una bella mujer desnuda que lleva en su mano derecha el sol al que dirige su vista y bajo sus pies el globo del mundo se la representa desnuda para mostrar que la sencillez le es propia sostiene el sol para indicar que la verdad es amiga de la luz etcétera etcétera en el primer punto sobre naturalismo sobre mundo sobre creación sobre naturaleza sobre realidad y sobre ciencia en este momento en este periodo también hay una mentalidad alegórica emblemática jeroglífica en una visión trascendente y metafísica inexplicable del mundo la adaptación de la mitología clásica que se convierte en alegoría religiosa o política el significado trascendente y moralizante de esas piezas de fruta que veíamos antes la ubicuidad de los mensajes de los gobiernos son ejemplos de esta relación entre realidad y significado entre alegoría y significante entre emblema y conocimiento público en la sabiduría del imaginario colectivo del barroco nada nos puede ilustrar mejor este punto que los centenares y centenares y centenares de libros de emblemas que se publican en toda Europa en los siglos XVII y XVIII que satisfacen así la búsqueda ansiosa de los habitantes de la época en buscar significados simbólicos en todo todo se emblematiza todo se hace un jeroglífico todo tiene un segundo significado el mundo clásico sirve como vehículo de alusiones modernas en las hilanderas de Velázquez el tema de Aracne el tema de la fábula de Aracne y Atenea se convierte en una compleja alegoría de las facultades divinas de las artes y en los castillos para el orgullo humano en los temas bíblicos esas alegorías esos jeroglíficos esos emblemas esos significados se convierten por ejemplo en escenas de la infancia de Cristo que preanuncian que presignifican que preparan la pasión Cristo niño en el taller de Nazaret se pincha con una corona de espinas vaya usted a saber porque un niño tenía una corona de espinas en su casa de Nazaret y la virgen lo ve sabe lo que va a ocurrir en unos años y llora se lamenta de ese jeroglífico de la propia pasión de su hijo en esa ese lenguaje del simbolismo y de la alegoría aluden proféticamente a la pasión Zurbarán en esta sagrada familia de Nazaret representa a esa actitud paciente que denota tanto la obediencia filial como la resignada aceptación de su destino la pintura de género en el que representamos lo cotidiano lo diario las casas en este caso de la burguesía holandesa de Delft o de Utrecht o de Amberes los símbolos en esas pinturas se esconden frecuentemente bajo objetos domésticos corrientes enfermer en esta extraordinariamente serena visión de la realidad hay numerosos y velados significados la mujer pesa perlas pero la acción de la balanza debe entenderse también en relación con el juicio final que aparece detrás de ella hay sin duda una escena que no puede desligarse de la referencia a la banalidad de las posesiones terrenas en el trance del juicio final en el caso de Velázquez los cuadros de género sevillanos también se han querido ver como una alegoría en este caso de las tres edades del hombre de la representación de un filósofo griego o de la alegoría de la educación en la que el saber se transmite como el agua clara limpia y cristalina aunque sin duda el uso más espectacular de la alegoría fue a lo largo de todo el periodo barroco la glorificación del poder la glorificación de los gobernantes las virtudes el valor la sabiduría de los reyes eran iguales que las de los dioses no es difícil entender ese paragón clásico trasladado a las artes la glorificación del papa en este caso urbano octavo y la familia barberini con las abejas familiares heráldicas o esta gloria de la monarquía hispánica de Lucas Giordano que está en el escorial en la escalera principal del escorial con Carlos II Mariana de Austria su madre y su esposa solo pueden entenderse como estas lecturas alegóricas de los gobernantes políticos de la época que se presentan a sí mismos como semidioses como cuasidioses como investidos de la gloria divina y por tanto merecedores de ser los rectores de los destinos de la humanidad voy con mi última característica espacio tiempo y luz en el barroco dice Pascal el filósofo Blas Pascal en sus pensamientos de 1670 cuando considero la corta duración de mi vida el poco espacio que lleno inmerso en la inmensidad de espacios que desconozco me estremezco y me asombro de estar aquí en vez de allí Shakespeare en la violación de Lucrecia en 1594 la gloria del tiempo es apaciguar a los reyes desenmascarar la falsedad sacar la verdad a la luz estampar su sello en las cosas viejas arruinar los edificios arrogantes con sus horas y deslustrar con polvo sus deslumbrantes torres y finalmente Atanasius Kircher en su Ars Magna Lucis et Humble en 1646 igual que en este mundo corpóreo hay una luz por medio de la cual se sigue todo cuanto existe así en el mundo supercelestial hay una luz de la cual como de una fuente abundante proceden todas las cosas espacio tiempo y luz los avances científicos en la concepción del mundo de las que ya hablé las aportaciones de Copérnico de Giordano Bruno de Johannes Kepler o de Galileo traerán consigo una conciencia del infinito de una totalidad continua e ininterrumpida que forzosamente se reflejará en maneras de tratar con conceptos tales como el espacio el tiempo y la luz en el arte del periodo las concepciones escenográficas e ilusionistas las decoraciones de la época la manipulación del espacio por la arquitectura barroca el movimiento espacio-tiempo en la pintura y escultura del 17 y el 18 el papel de la luz el claroscuro el tenebrismo todas estas características tienen que ver con cómo se ve el mundo en este momento en los siglos 17 y 18 los artistas adoptan una actitud radicalmente diferente frente al espacio aspiran a romper la obra y a romper la barrera entre el espectador y el mundo pictórico el tema existe coexiste habita en el mismo espacio que el espectador incluso en el espacio del milagro incluso en el espacio del mito religioso incluso en la inmaculada concepción la devoción mariana por excelencia de los reinos hispánicos la santa patrona de los reyes españoles en esas pinturas el concepto de infinita inmensidad de espacios la virgen que está en un mar de luz dorada está en una eternidad en un infinito suspendida en un abismo inconmensurable de espacio de tiempo y al mismo tiempo es nuestro espacio es un espacio que nos es familiar que nos es asible que nos es comprensible en el que podemos estar con ella esa es la ruptura del marco de la ventana espacial que el renacimiento había creado esa ruptura que se puede manifestar de un millar de formas diferentes la mano y los gestos y la espalda de los apóstoles en Emmaús con Cristo en Caravaggio fíjense como se ensancha el espacio como literalmente se nos invita a estar sentados en esa misma mesa en este cena en Emmaús esos gestos enfáticos atraviesan el plano pictórico rompen el plano estamos presentes en la escena las personas entran y salen del espacio pictórico las personas comparten el espacio con nosotros este patio en una casa de Delft de Peter de Hooch y probablemente ya todos lo están esperando el tour de force pictórico más importante que conocemos en el que nosotros nos transmutamos en miembros de la corte española de Madrid de 1656 estamos en su mismo espacio compartimos su mismo tiempo compartimos la misma luz la luz y el espacio y el tiempo en buena parte lo generamos nosotros con nuestra presencia es el espectador el que activa la obra y el que está presente dentro de la obra pensar que el artista del periodo utiliza esta sabiduría científico técnica artística solo como un tour de force es ridículo pensar que Velázquez hizo esto solo para presumir es ridículo el final de este ilusionismo el final de esta representación infinita del tiempo el espacio y la luz no es no es asombrar no es volvernos locos no es que lo intentemos comprender es persuadir es convencer es que le demos la razón es que tengan la razón especialmente en los temas religiosos nos ayudará a nosotros espectadores a elevar nuestra atención de las cosas transitorias del mundo a las cosas del espíritu a las cosas eternas pocas obras más clarificadoras de los sentimientos de exaltación espiritual que esa ilusión de espacio infinito que son las cuadraturas los techos pintados las ilusiones geométricas esas pinturas como estos del padre jesuita Andrea Pozzo para el techo de San Ignacio en Roma en la que el cielo se abre para dejar entrar en la iglesia esos torrentes de luz en la que el santo aparece flotando en una nube en una contemplación extática del misterio divino pero en el que nosotros a nuestra vez identificándonos con San Ignacio podemos gustar del mismo rapto místico podemos participar del éxtasis místico del santo no quiero cerrar esta discusión sobre luz sobre espacio sobre tiempo sobre la obra de arte completa sobre el bel composto sobre la obra de arte total unos conceptos de la época fundamentales para entender toda esta convivencia sin referirnos aunque sea de pasada a la arquitectura de la época esta cúpula de San Lorenzo de Turín de Guarini nos muestra como la cúpula se rompe se deshace se disuelve se cambia por retículas se suspende en el aire sin soporte esas contradicciones y anomalías trasladan el acento de lo material a lo espiritual de lo sólido a lo etéreo si Pozzo nos muestra la experiencia del espacio infinito con la pintura Guarini hace lo propio con la geometría abstracta de las formas arquitectónicas tiempo 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 es la dimensión fundamental del espacio y la luz y ese tiempo como decía Panofsky ningún periodo ha estado tan obsesionado con la amplitud y la profundidad del tiempo como el barroco nada nos representa mejor la ilusión de momentaneidad de instantaneidad de tiempo que el famoso Apolo y Daphne de Bernini en el momento en que el dios habiendo alcanzado a la ninfa fugitiva y disponiendo a satisfacer sus afanes solo alcanza a ver como su amada como su deseada se transforma en laurel ella aún corriendo parece consciente de que sus ruegos de poder escapar al acoso del dios han sido atendidos ese tiempo es destructor como veíamos en las cifras en las citas del principio nada nos refleja mejor también esa obsesión barroca con el tiempo con la inexorabilidad con el avance con la inevitabilidad del tiempo del envejecimiento y de la muerte de la decadencia y de la destrucción que las postrimerías las vánitas las pinturas de reflexión sobre el valor de la muerte estas dos pinturas esta y su pareja de Valdés Leal en la iglesia del hospital de la caridad de Sevilla nos permite ver que ni los más poderosos ni los emperadores ni los papas ni los obispos ni los reyes escapan a la realidad en ese sepulcro de Alejandro VII en el Vaticano en el que la muerte porta a su atributo más poderoso en el centro el reloj de arena con el tiempo la muerte es la aliada del tiempo ese reloj cuya arena ya terminó de caer para el Papa para Alejandro VII por lo que respecta a la luz y para ir terminando habría que insistir en el papel mayor que la luz juega en la definición tanto del naturalismo punto uno como del espacio punto cuatro no podemos limitar el papel jugado por la luz una de las consecuencias de la predilección del periodo por los símbolos naturalistas son los usos de la luz como manifestación visible de nuevo el pionero Caravaggio en esta conversión de San Pablo mediante la luz insinúa la presencia de lo sobrenatural aún en ausencia de cualquier ser divino no está Dios no hay ángeles no hay éxtasis no hay rompimientos pero la luz nos permite apreciar la presencia de lo sobrenatural la experiencia de Pablo queda reducida a la presencia de la luz que a la vez que ciega ilumina su interior Rivera en su sueño de Jacob convierte la escalera al cielo por la que sube en los ángeles en una haz de luz rosa que cae sobre el durmiente extraordinaria la manera en que Rembrandt utiliza la luz en esta famosa estampa de los cien florines en la que frente a la aureola luminosa de la cabeza de Cristo la sombra de la anciana se cierne sobre su figura como un recordatorio de la naturaleza mortal del propio Cristo termino para finalizar con estas disquisiciones sobre la luz quiero traer a colación otra obra maestra la famosa arte de la pintura de Fermer en la que el pintor se autorretrata en compañía de una modelo la pintura es un manifiesto del arte de la pintura como una unión del oficio de la inspiración y de la inteligencia la modela lleva los atributos de Clio la musa de la historia la fama inmortal de la pintura pero sobre todo el uso de la luz nos parece lo más significativo la fuente la ventana de la izquierda tapada con la cortina la figura de la muchacha que se realza por la brillantez oculta que seguramente alude a la inteligencia y de esta manera naturalismo alegoría espacio y luz aparecen como problemas básicos en una obra que cualquiera cualquiera catalogaría como pintura barroca ahora me daría la tarea rápidamente de cambiar dramáticamente el foco y decir bueno y mientras ese naturalismo esa alegoría esas disquisiciones sobre el espacio y sobre la luz a dónde aspiran o a qué aspiran en el arte nuevo hispano en el siglo XVII y en el siglo XVIII o dicho de otra manera cuáles serían otras características que podemos encontrar en el arte de ese periodo en el virreinato y si también lo podemos llamar barroco ya quedó claro que a lo largo de toda la charla ha intentado evitar conscientemente el uso del término y lo voy a seguir haciendo ahora al hablar de dos tres cuatro características importantes que considero para las artes en la nueva España voy a ser muy breve las devociones marianas el arte nuevo hispano está literalmente repleto de las de los efectos de la importancia de la devoción a María María se convierte en una de las figuras más importantes más representadas porque articula la vida espiritual del virreinato a través de las prácticas religiosas algunos ejemplos esta virgen de Aránfazu de Cristóbal de Villalpando esta otra obra de Villalpando con la virgen de Balvanera vírgenes de origen hispano o esta otra de la familia del valle una de las familias más importantes del siglo XVIII en la Ciudad de México con las mujeres los hombres pero sobre todo el patrocinio de la virgen de Loreto su santa patrona representada de la manera tradicional con su iconografía con la Casa Volante y Los Ángeles pero que en este caso nos habla del patrocinio religioso sobre las grandes familias aristócratas del siglo XVIII nuevo hispano dos las relaciones con el arte europeo de la época que se manifiesta en grabados en libros en copias en obras en toda una serie de lugares de caminos de diríamos como barbur de sitios de encuentro de lugares de cruce en los que nos aparecen por ejemplo los tapices de Rubens para las descalzas reales de Madrid en las catedrales novohispanas en las grandes catedrales novohispanas Guadalajara México Puebla los triunfos de la iglesia y de la eucaristía de Rubens se convierten en modelos fundamentales para expresar la alegoría religiosa o en el caso de la inmaculada concepción de la que ya hablábamos antes la influencia por ejemplo de pintores de la escuela madrileña en este caso de Ritchie en esa serie que ven abajo en el que la de la izquierda es una obra de Ritchie de 1652 que no sabemos dónde está pero que sabemos que estaba en México que llegó al virreinato y la secuencia con el Pedro Ramírez de la catedral de Guatemala el Diego de Borgraf en la catedral de Puebla o el Villalpando que también está en la catedral de Puebla ahí podemos ver cómo la misma representación de espacio tiempo y luz de la inmaculada concepción y de la devoción a María en el ámbito hispano se convierte también en una historia de relación con la pintura madrileña con la pintura de la corte del virreinato les cuento rapidísimo la historia de esta obra que es una de mis obras favoritas y que he trabajado durante mucho tiempo la mater dolorosa que está en la profesa en la pinacoteca de la profesa que como pueden ver abajo está firmada y fechada esta señora romana pintada de la mano de Bartolomé Mancini uno de los principales discípulos de Carlo Dolci que fue traída por el padre Francisco de Oviedo y que el marco lo echó el padre Francisco Antonio Gananda prefecto de la buena muerte es una obra del siglo XVII que estuvo en manos de la principal benefactora la marquesa de las torres de Rada de la principal benefactora de los jesuitas en el tránsito del 1700 que a su muerte fue legada a la iglesia de los jesuitas y que como pueden ver a la izquierda fue el modelo para buena parte de los pintores del siglo XVIII Alcíbar Cabrera Antonio de Torres José de Páez van a copiar ese óvalo con la virgen de los dolores italiana con la madre de los dolores italiana pintada en primera instancia por Carlo Dolce en Roma copiada por Bartolomeo Mancini comprada en Roma por un padre jesuita mexicano que la trajo a México que se le regaló a su donante favorita la marquesa de las torres de Rada que a su vez se le heredó a los jesuitas después y que insisto como están viendo se convirtió en un modelo iconográfico repetido una y otra vez por su prestigio devocional en la iglesia de los jesuitas de la ciudad de México eso explica muchas veces como las vías de la relación con el barroco europeo tienen que ser entendidas también a través de la vida cotidiana y creo que esa era también una de las cosas que se mencionaban en el título de la plática barroco vida y arte la vida cotidiana nuevo hispana en cuanto a las devociones las prácticas piadosas la organización eclesiástica la organización social ya voy terminando antes hablaba del bel composto y de la obra de arte total no olvidemos nunca que el arte en la época nuevo hispana se hacía para un lugar determinado con unos acompañantes determinados que eran los retablos las capillas la arquitectura religiosa las pinturas y las esculturas solo así se puede entender una obra de arte como este retablo de Nuestra Señora de la Soledad de la segunda mitad del siglo XVII uno de los retablos más antiguos de la Catedral de México que está en su capilla de la Soledad que está pagada por la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad que como pueden ver ahí en esa carta del Duque de Albuquerque agrupaba desde 1655 a todos los trabajadores de la Catedral era la cofradía y la capilla de los obreros de los canteros y de los arquitectos de la Catedral de México y por tanto aquí también habría que hablar de prácticas gremiales de representaciones sociales de todo lo que tiene que ver con la producción de obra de arte en ese contexto pero quiero que se fijen y ya casi casi estoy finalizando lo prometo aunque lo he prometido muchas veces a lo largo de la charla quiero que se fijen en la imagen titular en la imagen de la Virgen de la Soledad que está en la calle central en el primero de los pisos del retablo y que es la representación en realidad de una escultura de la Blanca Paloma de la Virgen de la Soledad que está en Madrid y que era una imagen de enorme devoción porque aunque era una escultura también se pintó y esa relación entre las artes también es fundamental en el Virreinato ahí hay dos Vírgenes de la Soledad la de la izquierda en el cuadro de Villalpando que está en Puebla en el Museo de San Pedro y que es una representación pictórica de una escultura una práctica que en el Virreinato se hará constante y la de la derecha que es la santa patrona de la ciudad de Antequera de la ciudad de Oaxaca y que como sabemos es una imagen milagrosa de vestir que eligió la ciudad de Oaxaca para quedarse cuando estaba siendo transportada por bestias de carga que renunciaron a continuar cuando llegaron al lugar que la Virgen eligió para quedarse si comparáramos esas prácticas y esas historias de las vírgenes de las vírgenes que aparecen en el ámbito novohispano con las historias de las vírgenes que aparecían ya en el ámbito hispano como la Virgen de Aranzazu o la Virgen de Balvanera veríamos que las prácticas culturales del arte mexicano del arte novohispano en los siglos XVII y XVIII del arte virreinal fíjense que esfuerzos semánticos estoy haciendo para evitar la palabra barroco no se separaban mucho en ambos casos podríamos hablar aquí de cuestiones que tienen que ver con el naturalismo con el realismo con la alegoría religiosa y política con las disquisiciones sobre espacio y luz y con las prácticas religiosas sin duda y a eso es a lo que en cualquier caso y si alguien me obliga yo llamaría barroco no a las cuestiones formales no a las cuestiones que tienen que ver con la decoración con el abigarramiento con el horror evacui porque eso nos llevaría automáticamente y con eso termino no a una visión moderna sino a la visión de Belflin en Renacimiento y Barroco en conceptos fundamentales o a la visión de Werner Weissbach en su barroco harto de la contrarreforma muchísimas gracias me vuelvo a disculpar por la interrupción intempestiva de mi presentación durante unos minutos y estoy a su disposición Abraham muchísimas gracias Luis Javier igual y si te parece bien dejar unos segunditos más la diapositiva donde tienes la bibliografía porque seguramente varios de nuestros amigos van a estar interesados en consultar los textos que aquí nos recomiendas me encanta cuando ahora en Zoom es muy sencillo porque uno hace la captura de pantalla y ya puede conservar la bibliografía para consultas libres oye pues muy interesante varios de los caminos que has abordado y también varias de las preguntas que vas formulando al uso del barroco del término barroco al principio de este ciclo de conferencias tuvimos la participación de Alejandra González Leiva de Sara Vaz también ellas planteaban de alguna manera lo difícil que es catalogar las producciones artísticas de diferentes latitudes que responden a diferentes necesidades y cumplen distintas funciones bajo una categoría y Sara por ejemplo una de sus reflexiones que compartía al final de su charla era que muchas ocasiones estos conceptos nos impiden a veces ver la singularidad de cada uno de los objetos cuáles buscando a veces el hilo que una a toda lo que se ha pensado como un movimiento artístico como un estilo se pierde la finura de poder apreciar el objeto de poder comprender sus propias singularidades y pues vaya de alguna manera compartes porque ahora en estas reflexiones finales ya hacia la conclusión de tu conferencia mencionas en todo caso si utilizamos el concepto quizá más allá que las formas obedece más a procesos culturales procesos sociales y pues ahí es en donde podríamos si te parece bien arrancar pues un poco esta conversación ¿cómo podríamos en ese sentido? y además refiriendo pues vaya también a varios de los autores que aquí compartes con nosotros y pues otros ya hoy día clásicos de la historiografía actual como Fernando Rodríguez de la Flor que hablan de una época barroca de un incluso ethos barroco ¿no? este ¿cómo podrías este compartir con nosotros esta resignificación del concepto entendido ahora desde el ámbito social desde el ámbito este cultural si vaya hasta donde el concepto ¿no? este que eso también es muy interesante creo que pocos términos de la historia del arte han tenido una repercusión tan amplia en distintos en distintos campos del saber porque muy bien lo ibas este compartiendo con nosotros se habla de filosofía barroca se habla este de una ciencia barroca se habla también este de una política barroca ¿no? incluso entonces creo que no vaya creo que no hay ningún concepto ¿no? que haya tenido su origen para designar a una a un periodo a un ¿cómo decirlo? a un grupo de obras ¿no? que en un tiempo se consideraron formaban parte de un pues sí de un estilo afín pero desbordó el concepto barroco ¿no? y ha llegado pues a muchísimos otros este territorios de la cultura este de la pues de la vida humana ¿no? entonces pues ahí me gustaría preguntarte ¿no? ¿cómo podemos plantear esta resignificación del concepto este y si pudieras abundar incluso un poco más en esta presentación que haces además muy linda ¿no? este con las vírgenes de la soledad en donde pues hay todo un aparato social y hay una una configuración ¿no? incluso la representación que mencionabas ¿no? entre los arquitectos este las devociones este vaya finalmente esto responde a un imaginario responde a una época entonces pues si pudieras también abundar un poquito ¿no? en estas reflexiones finales que hacías pues creo que podría ser muy enriquecedor para todos no es cualquier cosa yo a ver intentando intentando ser lo más sintético posible yo veo dos posibilidades tal vez dos y media pero la media me la voy a ir pensando mientras formulo las otras dos la primera sería ser absolutamente nihilista y decir el concepto no vale para nada enterrémoslo empecemos a trabajar de nuevo y hablemos de otras cosas y me parece que no es una opción que tengamos que desechar per se cuando bueno supongo que todos lo han visto en las noticias ayer se nombró a una directora del museo del Louvre por primera vez en su historia lo cual no es ningún orgullo porque el Louvre lleva existiendo 235 años entonces la verdad debería haber tenido bastantes más directoras en ese camino pero cuando empezamos a hablar de los nuevos paradigmas de la historia y de la historia del arte y empezamos a hablar de una no lo sé una historiografía de colonial o de una historiografía del arte de las mujeres el barroco no juega ningún concepto no juega ningún papel como concepto en ese en ese contexto yo creo que una posibilidad ciertamente nihilista insisto es desechar por completo el concepto es decir que yo lo intento pero no me sale y eso me lleva la segunda posibilidad yo creo que estamos educados ni modo estamos educados por nuestros padres o por lo menos por nuestros padres científicos este yo soy bastante bastante viejo ya y fui formado pues en los ochentas y en los noventas por personas que a su vez habían sido formadas en los cuarentas cincuentas y sesentas por Adolf por Pérez Sánchez y por Diego Sangulos y por gente que nos transmitieron a nosotros eso entonces segunda opción somos unos adoradores de la magia de las palabras para nosotros las palabras evocan para nosotros las palabras tienen significados eso es completamente abstracto completamente convencional barroco no es más bonito que Petit pero barroco se ha ido cargando de significados transsignificados transsignificados y una de las cosas que me sorprendió a mí cuando llegué por primera vez a México y era un muchacho arrogante en los noventas fue que el concepto de barroco que se utilizaba en México no era el mismo que se utilizaba en otros lugares y eso tiene que ver con las cargas de significados inmanentes que esa adoración de la magia de las palabras practicamos en nuestras disciplinas seamos conscientes de ello asumámoslo como un peaje que tenemos que pasar por la exégesis de los conceptos y de las palabras y utilicémoslos entonces si por barroco entendemos algo insisto que esta segunda opción es probablemente la más conservadora deberíamos entender cuestiones como bien dices que exceden con mucho el de las pinturas formales el de con qué envoltorios se nos presentan a nosotros los objetos que englobamos dentro de la magia de esa palabra y vayamos un poquito más a los contextos de producción ahora me fui a lo marxista pero creo que lo decías tú y creo que evocabas las palabras de Sarita cuando decías la fineza de apreciar el objeto y su contexto bueno la fineza de apreciar el objeto y su contexto no es más que abrir los envoltorios hermosos de los objetos de la época ir un poco más allá de ahí y trabajar sobre lo que lo hizo posible si son las cuestiones económicas las cuestiones científicas las cuestiones filosóficas las cuestiones religiosas o las cuestiones sociales en cualquier caso alcanzaremos así una estatura que nos permitirá más estar a la altura de esa magia de las palabras esa sería mi segunda opción mi segunda opción sería no desechemos por completo los conceptos pero intentemos hacerlos un poquito más rechonchos intentemos llenarlos un poco más intentemos ser más conscientes de que los contextos valen de que los contextos cuentan de que los contextos son en realidad los que definen la posibilidad de que la Virgen de la Soledad de Oaxaca no sea la Virgen de la Soledad de Madrid o como yo recuerdo haber dicho en alguna conferencia ya hace muchos años que la Virgen de los Dolores de Madrid le gane por goleada a la Virgen de los Dolores de Roma en el contexto nuevo hispano pero entonces preguntémonos por qué preguntémonos qué hace posible ese tipo de fenómenos porque si no nos vamos a quedar en el mismo sitio nos vamos a quedar en el sitio de vamos con el objeto y la fineza de apreciarlo efectivamente tiene un repertorio decorativo que puede venir de los libros ilustrados que se producen en Amberes por la imprenta de Plantino a partir de la segunda mitad del siglo XVII y entonces podremos apreciarlo como un objeto cultural que recoge esas influencias y ya no vamos a ir más lejos en ese afán de explicación eso serían mis dos soluciones enteras pero voy a una solución 2.5 si lo prefieres en términos de tecnología en el año 2018 por primera vez la cátedra del Museo del Prado la ocupó un investigador de arte nuevo hispano nuestro queridísimo Jaime Cuadrillo en este momento el Prado está teniendo la primera exposición sobre arte virreinal tornaviaje curada por un curador nuevo hispano con un curador especialista en el tema mexicano y me parece que no acabamos de entender a dónde nos ha llevado eso al hecho de que Villalpando haya sido expuesto en el Metropolitan de Nueva York en que la Virgen de Guadalupe se haya expuesto en el LA County en el LACMA o en el Louvre me parece que todas esas cosas nos deberían hacer repensar qué necesidad tenemos de utilizar el término barroco cuando en realidad ya ha sido superado por el arte de los reinos hispánicos las producciones históricas del 1650 en las cortes del todo el mundo por una primera globalización que ya claramente está aceptada por la presencia de monedas españolas no solo en las Filipinas sino en China lo que significa ese contexto cultural tú hablabas de los imaginarios colectivos yo le añadiría al apellido imaginario colectivo global porque eso es lo que está ocurriendo en los siglos 17 y 18 y América juega un papel central ahí América no es centro y periférica América no es un actor secundario América funge como uno de los ejes conductores precisamente de ese cambio de imaginario colectivo mundial en los siglos 17 y 18 ¿qué tal que eso es el barroco? ¿qué tal que eso es lo que en realidad hemos estado intentando encontrar y no habíamos encontrado durante todo este tiempo y es interesante porque creo que los cambios en las prácticas de los discursos museográficos nos han permitido llegar ahí mejor que las historias y las teorías tradicionales de la investigación histórica y artística esa es al menos mi convicción aunque es una discusión que tuvimos Jaime y yo esta mañana bastante intensa sobre el aspecto de dónde se están produciendo las novedades esa sería mi solución punto 5 mi solución punto 5 es ni dejar de usarlo ni usarlo de otra manera sino simplemente entender que lo que representa es otra cosa completamente distinta claro porque además son palabras que ya tienen también un lugar un lugar hoy día en el imaginario tanto académico como no académico es una de las palabras más exitosas que en distintos momentos ha tenido también su impacto para la cultura de nuestro país me recuerdo por ejemplo cuando a partir un poquito de Paco de la Masa y esa segunda mitad del siglo XX la historiografía y la sí la puesta cultural en un intento también por darle un lugar a la época novohispana tiene un importante uso el término barroco para hablar de una identidad mexicana estás entrando estás entrando en un tema divertidísimo divertidísimo que nos serviría para estar muchas horas evidentemente la construcción ideológica del barroco mexicano tiene un trasfondo que habría que desentrañar con mucho cuidado porque en muchas ocasiones es un trasfondo conservador tanto académico como político y que efectivamente contribuye a la construcción de un imaginario mexicano el que sea tú estabas hablando de los 50 pero yo no podría ir un poquito más atrás a la época del Ateneo de la juventud y ver cómo también ese imaginario que es otro imaginario diferente se está configurando a través de la teoría y la historiografía artística ese es otro tema fascinante porque tiene que ver con las cargas de significados ojo ya no históricos ni teóricos ni historiográficos sino ideológicos con los que el término se ha ido llenando en el siglo XX y que tienen que ver con determinadas posturas ideológicas en la construcción de la nación esa construcción de la nación que a veces quería ser moderna que a veces quería ser autóctona pero que le resultaba muy difícil conciliar ambas cosas al tiempo cómo ser autónomo y moderno de una sola vez desde el siglo XIX sí la construcción de la nación tiene un campo de acción en la historiografía y la teoría artística que yo creo que apenas hemos empezado a desentrañar en los últimos 20-25 años y que sigue siendo un campo enormemente fértil para la investigación porque además perdón por lo voy a decir pero ni Paco de la Maza ni Toussaint ni las grandes figuras esas gigantes a cuyos hombros nos hemos ido subiendo estoy seguro no estoy muy seguro de que fueran conscientes de las implicaciones precisamente ideológicas de sus formulaciones científicas claro Javier si quieres ahora sí ya dejar de compartir pantalla creo que ya pudieron recuperar la bibliografía te lo agradecemos muchísimo así ya podemos vernos todos y pues mira hay varias preguntas que voy a ir recuperando del chat bueno en primer lugar aunque ha sido abordado en otras conferencias pero sí recupero la pregunta que hace Carmen Vega un poco cuando se empieza a utilizar el término este como cuando y donde no este y con qué uso este tenía porque bueno pone además un comentario muy bueno no ese no hay una conciencia de que digan no este vivimos en 1650 somos barrocos no este eso no existe que es muy distinto por ejemplo como nosotros tratamos y ubicarnos no nosotros ese jugamos un poco a que si estamos en la posmodernidad si estamos no hay una conciencia muy distinta este y en ese sentido pues sí quisiera recuperar la pregunta porque bueno creo que nos encantaría escuchar aquí cuál es tu tu versión cuál es este los momentos clave en donde tú ubicas que el barroco como concepto empieza a tener esta este mayor impacto esa mayor popularidad y empieza a convertirse pues en el concepto que decimos como que tú muy bien dices nos cuesta incluso hoy día dejar de utilizarlo no, no nos cuesta un triunfo absoluto negarnos es un esfuerzo consciente el que tenemos que hacer bueno voy a intentar establecer un paralelismo a ver si me sale bien cuando Vasari empieza a usar la palabra gótico para designar el arte que no le gustaba y que estaba fuera de las fronteras de lo que él consideraba la rinachita o el renacimiento y lo hacía de manera peyorativa lo hacía reaccionando es decir lo que no me gusta es bárbaro y por tanto es godo y por tanto es de fuera y por tanto es alemán en el caso de las primeras utilizaciones del barroco de la palabra barroco con las semánticas sobre todo las etimologías que medio cité al principio y que no quise insistir en el asunto de la perla irregular de los modos de declinación de la filosofía etcétera desde mi punto de vista es muy claro que tiene exactamente esa misma componente de lo que no me gusta lo que me es ajeno y lo que no encaja dentro de mi ideal estético y estoy pensando fundamentalmente en la aparición de los ideales académicos en la creación de los entornos académicos a finales del siglo XVIII y en la crítica atroz a lo que era inmediatamente anterior estoy pensando no sé en las críticas que se hace a la hora de los churriguera en la crítica que se hace a los retablos en la crítica que se hace a las pinturas y a las policromías que es sistemática en esos entornos la palabra empieza a aparecer siempre de forma peyorativa siempre designando al otro sería interesante un cruce entre la entre la semántica de la historia del arte y la otredad fucoltiana sería interesante como siempre los nombres los usamos para los demás porque para nosotros no importa una de las cosas que no quise tocar en esta charla porque me parecía que la iba a complicar innecesariamente es el problema del ideal y del concepto de lo clásico y de la reaparición cíclica de lo clásico cuando tú decías que los hombres de 1650 no se levantaban por la mañana y dijeron que barroco me siento esta mañana bueno es obvio que no era así y de hecho si uno le pregunta aunque sea de manera indirecta a un Bernini o a un borromini ellos se consideran el epítome de lo clásico ellos se consideran los más clasicistas del mundo mundial ¿cómo llegan a ese nivel de autoengaño? sería interesante casi casi hacer un análisis de terapia afroidiana para decirle ¿cómo se autoengañaron de esa manera? porque hace mucho que perdieron lo clásico pero ellos seguían pensando que lo clásico era lo que ellos hacían yo creo que eso también tiene que ver con la inmanencia de ese ideal de lo clásico de ese concepto de lo clásico que insisto yo no quise tocar acá pero que podríamos manejar también de muchas maneras diferentes por ejemplo en el caso de la arquitectura como la visión del poder como la visión de la majestad como escenario y como teatro del poder eclesiástico y político y estoy pensando en el virreinato y en el papel del ideal clásico en ese contexto y que como saliendo de esos contextos el ideal clásico perdía a lo mejor parte de esa vigencia pero desde luego los contemporáneos se seguirían considerando clásicos si uno lee los textos de Churriguera Churriguera se considera clásico a nosotros nos puede parecer un mal chiste pero Churriguera se considera clásico entonces un poco para responder a la pregunta de Carmen me pareció un poco para responder a la pregunta yo pondría los principios de los usos de la palabra fundamentalmente desde los ámbitos académicos en la segunda mitad del siglo XVIII y siempre 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 designando a lo otro a lo que no nos es propio a lo que no nos gusta y de manera despectiva y eso por eso quise hacer el paralelismo con lo gótico de Vasari desgraciadamente ha sido la historia de esas palabras mágicas que adoramos y que llenamos de contenidos constantemente a lo largo de la teoría histórica y artística claro y además me gusta mucho como lo dices hay de alguna manera una distancia que se pone eso que me es ajeno lo nombro y le pongo un adjetivo y que es como lo hallamos en la obra incluso de Pons y que van inventando además otros conceptos paralelos como el churrigueresco y que incluso lo que para Nueva España se piense como lo churrigueresco no tiene nada que ver con la arquitectura de los churrigueras que hacen sus colmas salomónicas acá principalmente como este pago de la masa de repente lo planteaban el churrigueresco y los estípites no sé con sus matices pero cierto así como el gótico incluso el concepto el término manierismo la propia palabra manierismo es un origen parecidísimo en esta distancia y con cierto desprecio a ciertas formas que nos son ajenas que nos sentimos propias si yo creo que la clave la mencionabas en la necesidad de nombrar necesitamos nombrar lo que no nos es propio lo que nos es ajeno lo que no es nuestro lo que no está porque lo que somos nosotros lo sabemos no necesitamos nombrar lo que somos nosotros no necesitamos nombrar lo que nos identifica lo que nos valora necesitamos nombrar al otro y nombrar es un ejercicio de violencia al nombrar excluimos de nuestro espacio al otro excluimos de nuestro espacio al barroco por contraposición a lo que sí somos a lo que sí queremos ser así es así es y se me fue ahorita una idea mientras escuchaba algo se me fue pero bueno ahorita ah ya lo recuerdo hay un artículo este de los ensayos inéditos de Panofsky que me parece también muy bonito porque pues muy temprano en el siglo XX Panofsky nos pone ahí una cimbrada ¿no? este en función de cómo se había construido el concepto barroco cómo incluso se le atribuye esta etimología ¿no? este a la al berrueco ¿no? y en ese textito Panofsky este recuerdo un principio ahorita ya este que te escuchaba fue que me vino a la mente cuando él menciona que este se ha hablado mucho ¿no? y es un texto de Panofsky súper joven que fue publicado muchísimos años después de que él murió pero dice se ha hablado que el barroco se aleja de lo clásico cuando quien tiene esa separación quien niega la perspectiva quien busca distintos focos ¿no? y no es un foco único desde donde la luz incida o desde donde posicionar el ojo ¿no? este hay que rodear las esculturas o cuadros que son inestables compositivamente y él atribuye más bien a la época haciendo un parangón con lo que se hace al principio de la charla del así llamado manierismo dice Panofsky que ahí es en donde se encontraría en todo caso la inestabilidad un poco el desafío a la tradición clásica y en ese texto él planteaba que el barroco como él lo encuentra en Italia es principalmente como el retorno a cierta a cierta estabilidad ¿no? entonces me venía a la mente el textito este en primer lugar ¿no? por cómo compartes con nosotros que se conciben ellos como clásicos ¿no? que hay una idea que hay un peso muy importante que creo que es innegable del renacimiento y ahí sí pues va a ser una huella que marque no solo la temprana modernidad que ese concepto me gustó mucho cuando lo enunciaste de alguna manera lo que hemos este intentado llamar también como barroco coincide con esa primera modernidad con esa primera globalización ¿no? este resultado este pues de las expediciones habría mucho que hablar de los jesuitas de las compañías de indias holandesas de las compañías de indias inglesas de la primera expansión en el norte de América del circulante en plata y en oro español en todas las costas del pacífico del galeón de Manila de cómo México es el centro de una ruta que va desde Asia hasta Europa y México es el centro de cómo este nobles europeos llegan a México y se sorprenden de las riquezas pero que se explican por esas rutas comerciales hay una primera globalización entre el 17 y el 18 que bueno sí podríamos hablar también hasta la extenuación del tipo de esquemas mentales que imponen a sus habitantes en ese momento ¿no? bueno yo creo que eso desde luego explica mucho mejor los cambios culturales que están produciendo que cualquier tipo de perdón por lo que voy a decir y Fernando de la Flor me va a perdonar porque es muy buen amigo es un ethos barroco bueno yo no sé lo que sea un ethos barroco yo no sé cómo se tome un ethos barroco en qué consista un ethos barroco pero desde luego sí me parece importante pensar en un habitante de Valladolid pensando a su vez en las Indias pero en las Indias de Zipango en las Indias de China y de Japón en el mar de China en las Filipinas eso hoy la verdad es que no nos paramos a detenernos lo lejísimos que están las Filipinas o las Marianas o la Salomón y que tienen todos los nombres hispanos Marianas Filipinas Salomón y que eran parte de una ruta comercial gigantesca que esos cuates navegaban durante nueve meses en barcos de vela y que de todas formas han dejado insisto esas las famosas columnarias las famosas monedas de cuatro reales de plata en buena parte de todas las costas del Pacífico antes mucho antes de que hubiera cualquier tipo de numerario este y de efectivo que sirviera en todo el mundo las monedas españolas acuñadas en México se utilizaban en las Filipinas en Japón y en China claro si no la plata nuevo hispano circuló bueno pero por todos lados y los materiales igual la cochinilla que también le dio la vuelta al mundo y al revés muchas cosas que hoy pudiéramos pensar y yo creo que en la vida diaria pocas veces nos detenemos a reflexionar porque muchos elementos que pudiéramos considerar como absolutamente tradicionales nuestros pues no vienen de otros lados resultado también de esa primera globalización las lacas los biombos los careyes las incrustaciones todo eso hubiera sido imposible sin esa globalización imposible sí claro los motivos los motivos textiles o sea cuántos patrones vienen de diseños de la cerámica china o de los textiles chinos y que impactan y son recibidos reinterpretados este hoy día pues ya apropiados y por supuesto que nadie tiene por qué saber ¿no? este la genealogía de esas imágenes pero pero pues sí es finalmente el pues estos puentes ¿no? y la ruta además este a manera que era tan importante por todo lo que implicaba ¿no? o sea dos veces bueno dos veces el océano pacífico y además el resto pues de nuevo el atlántico o sea es que son empresas que no sé solo se me ocurriría compararlo con las expediciones a Marte ¿no? en el impacto de la época o sea cambia la visión del mundo y este y derivó además en nuevas este prácticas modos de vida ¿no? este claro y si alguien te dice bueno eso es barroco pues yo la verdad prefiero que eso sea barroco a que sea barroco un roleo o un estípite o una columna salomónica o una decoración vegetal creo que eso explica mucho mejor el conflicto de la época claro 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 mira por acá hay otras preguntas este si podemos entonces hablar ¿no? de dos barrocos y ahí aprovecho esa pregunta que formuló también Carmen para este atizar un poco el fuego ¿no? pregunta Carmen si podemos hablar entonces de un barroco europeo de un barroco nuevo hispano e incluso este a diferencia tuya a mí me tocó formarme con los anarquistas de los de los mi maestra fue Alejandra González Leiva ¿no? este que es una este fiel detractora y oponente y muy resistente combativa a utilizar los términos estilísticos este y a mí al contrario fíjate empecé pues sí leyendo a Tuzán leyendo a Pato de la Masa leyendo a Elisa Vargas Ludo ¿no? y incluso bueno nuestro querido Jaime ¿no? que también él este sigue siendo creo un fiel defensor ¿no? al contrario del concepto este pero cuando estaba pues en la carrera ¿no? estudió con Alejandra este de algún modo me impacta mucho los giros que ella plantea ¿no? para reformular o este y en ese momento todavía era un poquito este ¿cómo decirlo? era menos hostil contra los conceptos ¿no? todavía podía aceptar que su materia se llamara por ejemplo arte barroco europeo hoy día ¿no? hoy día eso es un anatema exacto ¿no? hoy llega a otro punto en donde y es ahí por donde iba a lo que le quiero atizar un poco la leña al fuego ¿no? Alejandra llega y nombra por ejemplo sus cursos ¿no? el arte el arte en las ciudades de Roma Milán Amberes etc ¿no? los 17 18 y en ese sentido pues bueno cierro para que puedas compartir con nosotros hablamos de uno dos podríamos multiplicar infinitos mándeme infinitos infinitos exactamente barroco si justo estaba estaba pensando ahora en la pregunta este por una parte lo que decías tiene mucho sentido porque antes decía que somos adoradores de la magia de las palabras pero también es cierto ahora que citabas a Jaime también es cierto que si conseguimos exorcizar un poquito los demonios de las palabras pues a lo mejor podemos usarlos para nuestra conveniencia voy a contestar la pregunta con otra pregunta si la pregunta es hay un barroco europeo y un barroco nuevo hispano en cualquier caso yo preferiría un barroco europeo y un barroco americano porque creo que los términos de comparación funcionan pero yo estaba pensando ahora y respondo a la pregunta con otra pregunta hay un barroco romano hay un barroco napolitano hay un barroco lombardo hay un barroco siciliano si hay un barroco siciliano y está bien bonito pero son todos diferentes y estamos hablando de 100 kilómetros 150 kilómetros 200 kilómetros pero la diferencia también es política porque una cosa son los estados pontificios otra cosa es el milanesado otra cosa es el virreinato de las dos Sicilias una cosa es Sicilia y otra cosa es Nápoles las redes comerciales y políticas de Nápoles pues evidentemente Sicilia no las tiene a pesar de que Sicilia es un crucero en el Mediterráneo pero es una ciudad relativamente más modesta aunque fue sede de otro de los virreinatos importantes en el siglo XVIII y eso me lleva a la consideración tanto Nápoles como Sicilia son virreinatos hispanos de la misma forma que Nueva Granada Nueva España o el Perú son virreinatos americanos ¿cuál es la diferencia entre Nápoles o el virreinato de las dos Sicilias y el virreinato de la Nueva España? no es una pregunta baladí no es una pregunta gratuita dicho de otra manera será más fácil que el barroco novohispano y si alguien dice que yo dije eso lo negaré bajo juramento ¿será posible que el barroco novohispano sea más parecido al barroco siciliano que al barroco francés de Lille de France por ejemplo de la corte parisina? pues mi primera respuesta sería por supuesto pero por supuesto las devociones son muy parecidas las estructuras religiosas son muy parecidas las estructuras sociales son muy parecidas el aparato de poder virreinal es muy parecido el virreinato de las dos Sicilias era la joya de la corona europea de los virreinatos españoles mientras que el virreinato de la Nueva España era la joya de la corona de los virreinatos españoles en América ¿cómo no van a ser parecidos los dos barrocos? ¿cómo no van a ser mucho más similares? es decir ¿existen dos barrocos? no no existen un friego de barrocos si es que realmente estamos dispuestos a utilizar esa palabra desposeyéndola de sus peores valores y utilizándola como un concepto útil como un concepto pragmático pues yo diría pues este hay tantos barrocos como los que queramos pintar o sea creo que no es necesario ser limitativo en el uso de una palabra que ya ha sido exorcizada y por tanto podemos hacer lo que nos dé la gana con ella dicho eso este decir barroco americano barroco europeo nos planta otra vez en la distintiva del centro y la periferia si me van a preguntar a mí que soy un chico este de un pueblo agrícola del medio de castilla que es más importante el barroco de la ciudad de méxico o el barroco de un pueblo de valladolid pues evidentemente el barroco de la ciudad de méxico que es una de las grandes cortes del sistema hispano de reinos durante 200 años y en ese contexto reproducir esquemas de centro periferia me parece que sería un error enorme lamentable creo que no nos llevaría a ningún sitio porque pervertiría completamente las conclusiones a las que podríamos llegar este en cualquier caso yo voy a seguirme resistiendo utilizar el nombre porque no me funciona pero para nada no y yo ahí te lo comento incluso este con mucha honestidad a mí hoy día me cuesta tanto utilizarlo incluso cuando queríamos nombrar este ciclo de conferencias por un lado si pones tal cual no sé solamente el subtítulo que es un poco la delimitación arte y vida en Europa y Nueva España siglos 17-18 pues sí a lo mejor hay personas ya un poco más relacionadas a la historia del arte que les haga un sentido pero el grueso de la población porque además fíjate este recuerdo hasta cómo se enseñaba al menos cómo me tocó también en la secundaria cuando era yo un adolescente de Nueva España aprendíamos tres cosas aprendíamos este que la conquista fue en 1521 que las reformas borbónicas fueron el antecedente para la independencia este y realmente este lo importante era hablar de este la gesta de la nación y lo único que sí aparecía mencionado así como lo que de alguna manera exorcizaba Nueva España de ese peso ideológico que la historia oficial le ha depositado tanto era decir ah pero tuvimos arte barroco y además a Sor Juana eran como digamos las compensaciones de decir bueno sí había dentro de lo que cabe algo algo bueno a mí al contrario me ha costado mucho volver a utilizar los términos porque además comentas un punto pues también importante las palabras pues también tienen significaciones distintas en todo momento ¿no? y y tienen también estas cargas que pueden este ser exorcizadas o que podemos dotar de una nueva este significación eh igual que tú creo que seguiré siendo un poco reacio ¿no? este utilizarlo como tan prolijamente sin embargo pues cierto es que pues cumple su función y cumple además su función también en la comunicación ¿no? este eh y pues bueno si te parece veamos la última pregunta que está por aquí formulada este preguntan bueno si el concepto se fue creando ¿no? pregunta este uno de nuestros asistentes que firma RO eh si se fue creando entonces el término ¿no? yo creo que a partir de esta reflexión final ¿no? de la vida del término del origen del término este y me imagino que la pregunta eh dice si hay algún no entiendo muy bien dice es autóctono más modernismo en México y pensar que el modernismo viene del occidente no entiendo muy bien la formulación de la pregunta pero creo que por donde va es este uno hacia hablar quizá de si hay algo que que pudiéramos considerar que hace al barroco nuevo hispano pues nuevo hispano ¿no? que lo diferencia de lo demás que independientemente de que Clara este el próximo mes sea la encargada ¿no? este de lidiar ya profundidad con ese tema ¿no? pero bueno si tú quieres este compartir alguna idea y por otro lado pues me imagino que también la pregunta va encaminada hacia la construcción del término en el siglo XX y estos usos que veníamos este comentando ¿no? de incluso me imagino que bueno casi podría ¿no? este aunque sea de manera superficial sin ahorita tener realmente una conciencia historiográfica pero casi podría pensar que el concepto de barroco y el concepto de mestizaje en la era de la posrevolución caminaron juntitos construyendo una idea social pero pues te dejo ahora sí que la bomba ese conceptual a ver se me ocurren se me ocurren un chorro de cosas que decir sobre eso pero voy a intentar decir por lo menos un par de días que me parecen provocadoras primera cuando yo hablaba de lo autóctono y lo moderno hablaban fundamentalmente de los ideales de la construcción de la nación mexicana es decir como todos los conceptos el concepto de la nación mexicana se empieza a construir en 1821 1810 si prefieren y necesita autoafirmarse como un constructo como una construcción como algo que tenga unas bases las bases siempre van a ser ser moderno ser mexicano o una modernidad mexicana o una mexicanidad moderna pero tenemos que cumplir con esos dos con esos dos estándares bueno voy a decir algo que puede ser un anatema y sería mi primera provocación de dos en el periodo virreinal ocurre exactamente lo mismo porque se está construyendo el concepto de la nación mexicana del virreinato de la nueva España puede parecer un contrasentido pero en realidad si tú le preguntas a un habitante de la ciudad de México de 1700 cómo se siente va a decir que se siente mexicano porque nació en la nación mexicana y porque es parte de la tierra el concepto de la tierra esa nación mexicana del virreinato de la nueva España o esa nación virreinal o esa nación criolla y que me esté oyendo ahorita Jaime y va a venir corriendo a esta discusión esa nación criolla se tiene que construir sobre unas bases teóricas esas bases teóricas van a seguir siendo de la tierra y modernas y lo que llamamos barroco es eso la modernidad de la nación que se construye como concepto en la nación criolla en los siglos XVII y XVIII es decir no hay mucha diferencia entre lo que le pasa a México en el porfiriato con el arnubo o con el eclecticismo y lo que le pasa al virreinato en 1700 con lo que llamamos barroco en la construcción de una identidad no las veo no veo las diferencias son dos proyectos de nación con distintos personajes con distintos actores con distintos factores pero que en realidad hacen de un proyecto nacional una manifestación visible en el imaginario colectivo etcétera esa sería como la primera formulación de todo este asunto del modernismo modernidad mexicano autóctono etcétera dos tú lo dijiste muy bien en la época por revolucionaria caminan de la mano las cuestiones ideológicas y las cuestiones históricas voy a ir un paso más allá y de nuevo voy a ser provocador el concepto del barroco mexicano que utiliza que se utiliza en los 50's del siglo XX y que tiene mucho que ver con una manera de pintarse mentalmente la nación mexicana pues nace en los antepasados del instituto de investigaciones estéticas en lo que era el laboratorio de arte de los 40's que pasó a ser el instituto de investigaciones estéticas a medio de los 50's y que todavía tenemos hoy gente que aprendió con esa generación que desgraciadamente se nos está yendo ojo pero que aprendió con esa generación que formuló el arte barroco y la lectura del arte barroco como un elemento ideológico de la construcción de la nación mexicana en ese momento alguien podría decir de una nación mexicana conservadora sí pero también enraizada en el desarrollismo de los años 50 ojo de una nación mexicana proista por supuesto pero también preocupada por el patrimonio artístico y que se ocupó de que ese patrimonio artístico tanto en el Museo Nacional de Antropología de Pedro Ramírez Vázquez como en el patrimonio novohispano fuera parte de la identidad nacional puede parecer una barbaridad pero ¿de dónde bebemos? bebemos de ese grupo de eruditos que en los 40's en los 50's y en los 60's formularon ese concepto y ese concepto no es demasiado diferente del otro concepto del que estaba hablando antes de ese concepto de modernidad nación ser mexicanos y modernos al mismo tiempo pero también mirando hacia el pasado se entiende que pueden ser dos formulaciones aventuradas pero que estaría dispuesto a seguir discutiendo durante mucho tiempo pues Luis Javier de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche gracias por hacerte el tiempo porque sabemos que tu agenda es complicada apretada pero lo dices nada más porque te cambié siete días la primera cita no pero de verdad muchísimas gracias por pues ahora sí que sumarte a los festejos del 35 aniversario del Museo Franz Mayer por estar este siendo parte pues de este ciclo que pues decimos atravesará pues prácticamente todo todo el año ha sido creo que muy enriquecedor todo lo que has compartido con nosotros este me ha gustado mucho que además ha sido es ahora la cara B no este de las otras charlas porque hay una crítica al concepto que se sostiene sin embargo propones también otras salidas no este distintas a cómo estamos usando el término cómo estamos pensando esta época cómo estamos pensando la cultura de esta época y de verdad te agradecemos muchísimo este tu tiempo tu esfuerzo tu generosidad y pues invitamos a todos los asistentes a que no se pierdan la próxima conferencia el tercer mes de junio que estará a cargo de la doctora Clara Bargelini del Instituto de Investigaciones Estéticas que ella abordará este el a qué llamamos barroco en el arte nuevo hispano y pues estén pendientes de las carteleras tenemos ahorita unos meses muy nutridos de actividades con las exposiciones que están en el Franz Mayer tanto las virtuales los exhortamos también a que visiten las exposiciones virtuales que tenemos en la página del museo descargar incluso varios de los materiales electrónicos para lectura para los niños que están en la página web en donde muchas obras que hoy que ya no sé si hoy llamaríamos o ya no llamaríamos barrocas están referidas está el descargable por ejemplo de grandes maestros de grabado europeo con piezas extraordinarias de Rembrandt ahí reproducidas entonces pues los invitamos a que consulten la cartelera visiten Alexander Girard el mundo el universo de un diseñador trazar el mundo la colección cartográfica del museo Franz Mayer diseño a toda hora que es la propuesta de exhibición que se trabajó con la universidad de artes y diseño de este suiza y pues que sigan pendientes de toda la programación también online de esta expansión electrónica del museo y pues muchísimas gracias a todos nuevamente mil gracias Luis Javier y estamos pues en futuros eventos viéndonos con muchísimo gusto nada que agradecer por favor saluden a Ale de mi parte mil gracias mil gracias y a también te extiende su agradecimiento un abrazo Abraham nos vemos que tengan todos buena noche cuídense mucho en el museo por favor gracias gracias